Buenos días, yo me llamo Mario. Yo Alba y yo Rocco. Y os vamos a presentar datos importantes sobre Kenia. Kenia está en el continente africano y Nairobi es la capital de Kenia. Los idiomas son swahili e inglés. Los colores de la bandera son negro, rojo y verde. Y los colores más importantes son la sabana y el monte Kenia. Los productos típicos son de elástico, de las pilas, maíz y café. África está situada en el sur. Y Kenia está dentro de África y aquí está Kenia y aquí está Nairobi. Adiós.